Música Estamos en la decimotercera feria tradicional de Cármenes, si no me equivoco. Entonces, ¿qué es lo que hay este año que se diferencian los demás? ¿O qué es lo que continúa? Bueno, continúan muchas cosas como son los artesanos y la exposición bovina y los demás puestos de venta de embutidos y demás productos. Y bueno, nuevo, pues tenemos un globo aerostático para que la gente pueda disfrutar de Cármenes desde el cielo. Luego tenemos una exhibición de rastro de jabalí y por la tarde una corta de troncos y levantamiento de piedra. Bueno, creemos que hay actividades para que pasen un día en Cármenes, además con el tiempo que tenemos, un día fenomenal. Sí, además lo del globo he visto que hay una cola tremenda. Sí, parece que tiene una aceptación que nos va a desbordar porque no podrá subir todo el mundo. Y además hay caldereta de cordero para comer, ¿no? Sí, eso ya es tradición en la feria. Cada año es mayor la aceptación que tiene la caldereta y esperemos que nos llegue para todo el mundo. ¿Cuánta gente viene a Cármenes en un día como hoy? Pues no te sabría decir. La cifra es incalculable. No te puedo decir cifras porque no te lo puedo calcular. Pero mucha gente, como podéis ver. ¿Y alguna cosa que destacaría de la feria, aparte de lo de los troncos, el levantamiento de piedras, algo que sea... Tengo que pasar por ahí. Pues todo en sí. Todo en sí es apetecible de ver y es un día que si el tiempo nos ha acompañado, o sea, nos acompaña como nos ha acompañado, es bonito venir a Cármenes y disfrutar del entorno, de todo lo que tenemos en Cármenes. Pues venda su pueblo un poco. Bueno, pues mi pueblo, como podéis ver, es un pueblo de alta montaña con unas vistas preciosas, con unas gentes excepcionales. Y lo mejor que pueden hacer es venir a Cármenes, disfrutar de Cármenes y luego ya los pueblos se venden por sí solos. ¿Y que los que vuelvan repitan? Seguro que repiten. ¿En la matejera? ¿Y qué pendón traes? ¡Uno de los grandes! ¿Cuánto pesa? 35 kilos. ¿35 kilos? Sí, 35 kilos. Es una costumbre, es tradición en nuestro pueblo desde hace décadas. Lo sufrimos con gusto porque lo pasamos bien todos juntos aquí y tal. Y es una experiencia novedosa para jóvenes como él. Yo soy más pequeño del grupo. Yo soy más pequeño y lleva dos meses con nosotros solo. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 16 años y llevo la pendón. El siguiente paso es llevar a los grandes, pero esa va a que esperar unos años. Es muy alto, mide 8 metros y pico y la verdad que para mí me cuesta. Somos de la agrupación de Garrafe de Torío, te representamos al pueblo de Garrafe de Torío. Nos hemos vuelto pendoneras con el pueblo. Nosotros, la pendoneta, el escudo, el pendón simplemente lo llevan los hombres que son los que más pueden llevarlo. Nosotros no podemos con eso. ¿Cuántos años llevas viniendo a la feria? ¿A la feria? Pues este es el primer año que vengo yo, pero mi pueblo ha venido ya en dos ediciones anteriores. ¿Y has visto algo ya que te haya interesado? Bueno, la verdad que van a catalogar tres pendones y yo que estoy muy interesado en el tema de los pendones, van a catalogar tres que son de aquí de la zona de la Puebla de Gordón, de esta zona de Viamanín, de por aquí. Y voy luego a ver cómo lo hacen, cómo les catalogan. ¿Cuántos años lleva viniendo a la feria de Cármenes? Voy, bastantes, pero no continuo. No, años, pero unos años sí, otros no. Esta vez porque se acordó, hay una amiga que se está escotiendo. ¿Más o menos cómo la ve? ¿La ve más grande que tus años? Yo creo que más o menos. Más o menos sigo. Hombre, me ha gustado llegar a ver los pendones, que otras veces no he llegado. Y las baquerías cada vez allá abajo. ¿Cuándo empezó usted a tallar la madera? Pues yo a empezar, empecé cuando fui a la escuela, porque yo fui a la escuela de maestría y entonces allí era lo que hacía, tallar, unos 60 años. Más que nada lo cogí ahora en la jubilación. Al jubilarme, pues volví otra vez a recobrar lo perdido. ¿Cómo hace estos cuencos que se ven tan hermosos y tan bien barnizados? Esto es una técnica que se llama de torneado segmentado. Son piezas que van pegadas, después van unas encima de otras y torneadas. Se pueden mezclar maderas y es como quedan después las vetas de la madera, que quedan unas claras y otras oscuras dependiendo de la madera que se mezcle. ¿Cuánto tarda en hacer una de estas piezas? Mucho. Normalmente el que compra artesanía siempre sale ganando el que compra. Porque lo que es en tiempo, la verdad es que no merece la pena. Pero bueno, es una afición y para algunas cosas vamos sacando, para comprar más madera. ¿Puedes explicar cómo se hace la caldereta de cordero? Bueno, os puedo explicar un poco porque esto como todo tiene su secreto, pero es básicamente carne de cordero con cebolla, ajo, hay gente que le echa pimiento verde, yo se lo he hecho, pimentón, vino blanco, coñac y agua y a cocer. Y dos horas cociendo. ¿Y a cuántos vais a dar de comer hoy? Pues no lo sé, yo soy el humilde colcinero, pero calcula aquí el alcalde y la corporación que unos 600 o por ahí dicen. No lo sé. ¡Suscríbete al canal! Gracias.